¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Otra vez mi nombre es Michela y el día de hoy les he traído otro tutorial porque ustedes me han estado exigiendo bastantes tutoriales últimamente así que decidí hacer este look usando una paleta que estoy, no tienen idea, estoy súper enamorada de esa paleta es esta de aquí, es de, no, es así, es de la marca Anastasia y es el Self Made Palette es una paleta hermosa, la he tenido en la mira desde hace bastante tiempo y finalmente decidí comprarla, tiene colores variados que pueden conseguir también individualmente si no me equivoco o la mayoría de ellos las venden individualmente, pero si quieren obviamente ahorrar un poco de dinero y tener diferentes opciones, yo les recomiendo esta paleta que es buenísima la calidad es muy buena, los colores son muy bonitos y creo que va con cualquier tipo de color de ojos y de piel también así que estoy utilizando esta paleta el día de hoy y también les quería decir que dentro de poquito voy a estar anunciando un sorteo en donde voy a incluir esta paleta así que ya les voy dando un adelanto realmente espero que les guste el video y que traten de hacer este look lo hice bastante sencillo, pero no sé, como que me pareció bastante bonito, adecuado para estas épocas en las que nos gusta usar bastante brillo y estamos en plena celebración de la navidad y año nuevo yo creo que esta es una buena opción tampoco olviden de seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter les voy a dejar todas mis cuentas en la parte de abajo bueno, todos los links a mis cuentas de mis redes sociales y creo que eso es todo, si quieren aprender a hacer este look simplemente quédense allí y como siempre chicas, vamos a empezar con una base yo sé que este paso es bastante repetitivo, pero es muy importante queremos que nuestro maquillaje dure por bastantes horas y además de eso, queremos que de alguna manera la base nos ayude a intensificar los colores que vamos a aplicar más adelante así que estoy utilizando este de MAC, es el Paint Pot en el color Painterly y simplemente lo estoy aplicando con la yema de los dedos en todo el párpado para el primer color voy a tomar el color Butter de esta paleta este color es un color en acabado mate es un beige que tiene como un trasfondo de color amarillo es bastante bonito, bastante suave lo voy a utilizar debajo de las cejas y también para sellar lo que es la base que habíamos aplicado anteriormente el siguiente color que voy a tomar es este de aquí es el color Sherbet y este es un durazno claro con acabado a tercio pelado este es el color que probablemente menos me llamó la atención hasta que lo utilicé es bastante bonito, no sé si se puede notar en la pantalla creo que no, pero es bastante bonito tiene un acabado bastante extraño no es metálico, es a tercio pelado si tiene algún sentido pero es bastante bonito así que lo voy a utilizar como transición el siguiente color que voy a tomar es este Hot Chocolate que es un cocoa o chocolate que tiene acabado mate también voy a concentrar este color en la parte externa de lo que es el párpado móvil y estoy utilizando una brocha más pequeñita esta es la E25 de Sigma y simplemente trato de de alguna manera acumular el color en la parte externa y poco a poco lo voy a ir difuminando un poquito hacia adentro el siguiente color es mi color preferido y es el que probablemente más me llamó la atención y que realmente me gusta este es el Pink Champagne y este es un color que también puedes comprar de manera individual pero cuesta si no me equivoco alrededor de 12 dólares comprar solamente ese color es un color súper metálico es un dorado rosado con acabado cromado es bastante bonito me hace recordar mucho a los de Makeup Geek los Duochrome y este es un color que ni siquiera necesita que le agregues líquido o Fix Plus y acá estoy volviendo un poquito con el color Hot Cocoas o Hot Chocolate simplemente para poder corregir lo que se ha difuminado cuando estábamos agregando el otro color ahora para el delineado voy a utilizar este delineador que me encanta al inicio detestaba este delineador este es de Makeup Forever me tomó bastante tiempo agarrarle costumbre y ahora que ya le estoy agarrando la costumbre creo que se me está empezando a acabar y siempre me pasa lo mismo me demora acostumbrarme a un tipo de delineador y una vez que como que ya le tomo la gracia se me acaba y no sé como que cambio y bueno entonces volviendo a lo que es el video estoy haciendo un delineado bastante sencillo y simplemente estoy agregando una colita bastante discreta al final ahora para lo que son las pestañas voy a utilizar esta pestañina o mascada o rímel en las pestañas simplemente para prepararlas para aplicar pestañas postizas ahora estoy aplicando lo que es el corrector he comprado este nuevo corrector no sé si de repente es muy claro para mi tono de piel o no sé me parece que es un poquito más claro pero no importa es de Cover FX y es una marca que he querido probar desde hace bastante tiempo y lo estoy aplicando donde siempre debajo de los ojos en el tabique un poquito en la frente o en las áreas en donde tengo la piel un poquito roja o si tengo de repente alguna marca que quiero cubrir voy a agregar un poquito allí y hasta ahora me ha funcionado bien así que ya les estaré diciendo cómo me va con este nuevo corrector ahora para sellar eso voy a utilizar como siempre mi paleta de Kat Von D en el color Lyric y simplemente agregando un poquito estoy utilizando aquí una brocha de Elf es el Blush Brush ahora para lo que es el delineador de la línea inferior estoy utilizando este color que de repente no se nota bien aquí pero es un color dorado un marrón dorado que tiene bastante brillo es de Baxom y estoy utilizando esto como base porque voy a tomar el siguiente color este color que se llama Self Made es un color bronce con acabado satinado que está súper lindo y estoy aplicando esto encima de lo que apliqué anteriormente del lápiz y como siempre no podemos olvidarnos del bronceador estoy utilizando el color Subconscious de la misma paleta de Kat Von D simplemente a los lados del rostro en la frente bien pegado a lo que es el cabello a los lados de la nariz y en la papada obviamente y acá simplemente estoy limpiando el exceso con una brochita limpia y como nos gusta brillar vamos a tomar este iluminador de The Balm que es mi favorito es el Mary Luminizer simplemente estoy agregando un poquito encima de donde apliqué lo que es el bronceador un poquito en el tabique de la nariz y en la puntita de la nariz también ahora para el rubor voy a utilizar este de Wet and Wild este es un rubor que hace muchos años que lo he comprado y me encanta tiene bastante pigmentación y es súper barato para los labios primero decidí utilizar este color porque no pensé que iba a ser tan intenso en realidad estaba tratando de buscar algo un poco más pálido y como que no me gustó así que decidí removerlo y agregar un color nude y ya les había contado que este color de Rimmel el número 14 es uno de mis preferidos si no sé qué cosa usar en los labios normalmente este es el primer labial que voy a tomar es el número 14 y voy a tomar este Mega Shine Lip Gloss de NYX que me encanta en el color Sugar Pie simplemente para darle un poquito de brillo y esto completa todo el look espero que les haya gustado como les dije es bastante sencillo les voy a preparar otros maquillajes o otros tutoriales utilizando esta misma paleta y no se olviden de que voy a hacer un sorteo muy pronto así que no olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales les mando muchos muchos besitos y espero verlas en el próximo video bye tampoco me olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram Facebook y me olvidé que más Twitter Twitter ah y no olviden ¿qué estaba diciendo? ¿qué estaba diciendo?